Pues es mal, pero yo creo que viene de atrás. Yo creo que la federación con el Sevilla, yo creo que el Sevilla ha demostrado que es un equipo muy grande, no solamente en lo que es nuestro fútbol, sino a nivel europeo, que le ha dado mucho prestigio a lo que es el fútbol español y yo creo que no ha habido una compensación o unas señales o unos gestos también por parte de la federación transmitiéndole que el Sevilla es grande. No digo ya por lo que es la Supercopa, pero si nos venimos por la historia de atrás, siempre hemos salido perdiendo cuando se ha tenido que valorar a dos equipos y por lo tanto el Sevilla yo creo que es un equipo muy grande, como digo, con muchísimo prestigio y por lo tanto siempre prevalece lo que es el equipo más fuerte en este caso del Barcelona. Pues yo quiero recordar, ahora me viene, porque lo he vivido en propia carne hace unos años, los años de la clausura del campo, donde nos clausuraron a nosotros y al final los que tuvimos que pagar otra vez fue el Sevilla y sin embargo el Barcelona no tuvo que pagar su clausura del campo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los sevillistas, el sevillismo estamos ya muy, 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 muy hartitos de todo este tipo de situaciones y cuando sale una cosa como la que ha salido, pues nos sale otra vez pues todo eso recuerdo y toda esa rabia que tenemos dentro y lógico, yo entiendo a nuestros aficionados, a todos los grupos, porque ya no como director de fútbol de Sevilla, sino también como socio me pongo en la piel de todos nuestros seguidores y me solidarizo 100% con nuestra gente. Pero no entramos en lo deportivo, porque entonces ahora estamos hablando de una situación de disfrutar de una final, que es muy importante, que hay que darle un prestigio a lo que es la final de la Supercopa, porque es una competición, por lo tanto hay que dársela y se la tenemos que también dar a nuestros aficionados. Si no hay colorido, si no hay un ambiente, pues al final las finales son importantes, los títulos son importantes, pero lo que es importante es que es una fiesta, que las finales tienen que ser fiestas del fútbol y la federación tiene tres partidos, creo recordar que en la final de Copa y en los dos partidos que tiene, por lo tanto le tiene que dar un prestigio y le tiene que dar a los aficionados de esos equipos que hayan llegado tanto a la final de Copa como a la final de la Supercopa, le tienen que dar pues esa motivación y le tienen que dar todas las herramientas para que puedan asistir a los campos, ¿no? Y creo que se ha hecho todo lo contrario, por lo tanto yo creo que lo único que se hace es desmotivar a la gente en cuanto a este tipo de gestos que hace la federación. En Sevilla tiene un área social, tiene que cuidar a su gente, tiene que, porque eso es un activo importante, el activo nuestro es los futbolistas y nuestra afición y eso es, ahí hay que morir por ellos, ¿no? Porque además todo eso tiene que estar unido, todos tenemos que ser uno mismo, futbolistas, afición, todas las áreas, todos los empleados del club tenemos que pensar de la misma forma y tenemos que tener todo ese mismo sentimiento y es la única forma de ir creciendo. Los demás, los demás, club, los demás nos tiene que dar exactamente igual, estamos cabreados, muy cabreados con el gesto y con la decisión de la federación, pero a nosotros eso no nos puede hacer distraer absolutamente nada, sino al revés, nos tiene que servir para transmitirles que este club es muy grande, que estamos encabronados, pues lo digo, pero tenemos que transmitir que somos un club muy grande pero que tenemos sentimiento y que nos da rabia cuando los organismos no piensan de la misma forma que nosotros.